Música Y canta como el mar, canta como el viento, peinador de frío, canta como el frío, canta por lo mío, sí, los sueños y cantas siempre tendrán dolor. Música Y canta como el viento, peinador de frío, 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 canta por lo mío, sí, los sueños y cantas siempre tendrán dolor. Canta como el viento, peinador de frío, canta como el viento, canta por lo mío, sí, los sueños y cantas siempre tendrán dolor. Canta como el viento, canta por lo mío, sí, los sueños y cantas siempre tendrán dolor. Canta como el viento, canta por lo mío, sí, los sueños y cantas siempre tendrán dolor. Canta como el viento, canta por lo mío, sí, los sueños y cantas siempre tendrán dolor. Canta como el viento, canta por lo mío, sí, los sueños y cantas siempre tendrán dolor. Canta como el viento, canta por lo mío, sí, los sueños y cantas siempre tendrán dolor.